Lo que ha ocurrido este año en la Feria Internacional del Libro es histórico. Nunca antes habíamos tenido una participación tan alta. Básicamente tuvimos seis centros de interés en la carpa y estos centros de interés eran transversal la lectura, la escritura y la oralidad. La gente dejó en esta carpa cada vez que abrimos un libro y compartimos palabras, sonrisas, emoción, el maravillarse con la idea de abrir un libro. Me siento orgullosa de los niños y las niñas de Colombia que son capaces de lograr todo lo que ellos se proponen y de los docentes también, que podemos potenciar todas esas habilidades y capacidades en los niños y las niñas de nuestro territorio. Me gustó mucho la experiencia porque involucran a los más pequeños. Siento que los hacen sumergirse en una literatura y eso me gusta. Diversificar la cultura colombiana y entender desde aquí, desde Bogotá, que no estamos solos en este país, que hay un montón de culturas, de lenguas, de colores, de expresiones que nos diferencian como colombianos en el mundo. No queda más que agradecerles e invitar a todos los jóvenes a que nos unamos más a la lectura y a la escritura. Es una forma de expresarnos y que en estos tiempos se ha perdido mucho. Entonces, los invito a que por medio de la lectura dejen volar su imaginación y podamos construir un país mejor. Colombia, potencia de la vida.